Es un 3 dB superiores, 26 dBm. Y se considera la pérdida de cable y conector 1,5 dB también por cada equipo. Ahora, nos faltan algunos parámetros técnicos que debemos ver para después decidir si la topología de multipunto está bien diseñada, o sea, hay que hacerle cambios y después para en la segunda fase poder diseñar las antenas, los umbrales de resección o las sensibilidades. Acuérdense que estos son datos que ustedes aprendieron que vienen en los batachitos de los equipos que da el fabricante. Aquí yo confeccioné una tabla que tiene en el extremo izquierdo los data rays, en el centro las modulaciones que se aplican, y los umbrales correspondientes a cada data ray o cada nivel de modulación. Entonces, si yo decido que este enlace tiene que tener, digamos, 54 megabits de data ray, el umbral será menos 70. Si en un AP decido que por las cuentas tiene que trabajar a 11 megabits de data ray, su umbral será menos 88 dBm. Y así, sucesivamente, que iremos a ella en caso de lo que tengamos que cambiar, aunque yo he tratado para los efectos prácticos de ir poniendo en la presentación el umbral que le corresponde para no tener que virar para atrás. Ahora muestro también un parámetro importante que lo definen los fabricantes de tecnología, que es los margens para el desvanecimiento dependiendo de las distancias de los enlaces. Y aquí vemos que para enlaces menores de 10 kilómetros, con 19 dB de margen para el desvanecimiento ya es suficiente. De 10 a 25 con 25 dB. Y mayores de 25 kilómetros, 30 dB. No quiere decir que un enlace que tenga margen para el desvanecimiento mayor va a trabajar mucho mejor, va a tener una reserva mucho mejor. Lo que pasa es que eso conspira contra el precio de las antenas. Las antenas, mientras más ganancias tienen, más caras son. Entonces, no debemos tampoco encarecer mucho el proyecto, si con una determinada, por eso digo, los requerimientos, en base a lo que me están pidiendo. En la primera fase de diagnóstico, la lógica debe ser la siguiente. Si el sector inalámbrico está correcto, se deja como está. Si por el contrario está incorrectamente diseñado, se reduce el data ray de los CPE o se diseña una mejor antena sectorial para SAP. Lo cual es lo más indicado. Porque no sería bueno reducir el data ray porque ya la gente le dijeron que te iban a dar 2 megabits. Entonces, ahora si tú tienes que ponerlo en 1 megabit, no es bueno que después te digan, no te bajamos a 1 megabit porque nos equivocamos en el proyecto. Entonces, yo prefiero, cuando vayamos a hacer los arreglos, si tenemos que hacerlo, cambiamos la antena sectorial. Que al cambiar una sola antena, ya resolvemos el caso de ese sector. Comencemos el trabajo ya, primera fase del proyecto. Sector 1. Como habíamos anotado, tiene 5 CPE a 2 megabits cada uno. Distancia máxima, 17 kilómetros. Ahora, por favor, Adriana, vamos a hacer el primer cálculo. La distancia para, o sea, la frecuencia que vamos a trabajar en los puntos multipuntos va a ser 2.450. Ya la puedes poner. Para este sector 1, son 5 CPE a 2 megabits. Eso me da 10 megabits. Ya estoy diciendo que es el peor de las situaciones. 5 por 2, 10. Luego, entonces, necesito que la P trabaje a data rate de 11 megabits. Para eso le corresponde un umbral de menos 88 dBm. Que vamos a poner ahí donde dice sensibilidad. ¿Ya? Está en menos 88. Perfecto. ¿Qué dato nos falta? La potencia de transmisión, si tiene otro dato, en este caso es 23 dBm. Está en 23, correcto. ¿Y qué nos faltaría entonces? Mira, a ver, la antena de los CPE, o sea, la antena receptora, ¿cuánto tiene? Bueno, habíamos dicho que todos los CPE trabajan con 24 dBi. Así que ya le puedes poner la receptora 24. ¿Está bien? Cable y conectores 1,5. A veces utilizan uno, está en 1,5 por cada uno, ¿verdad? Entonces ya lo que nos queda es darle calcular a la tabla a ver qué nos dice. ¿Cuánto da el margen para el desmanejamiento? O sea, el 30.2. Perdón, se me olvidó. ¿Qué distancia pusimos? ¿Qué era lo primero? Ya, ¿y cuánto da? ¿Tanto? Ajá. Ajá. No, perdón, habíamos dicho que la antena sectorial es de 16 dBi, disculpa. 16 dBi. ¿No es lo que teníamos anotado? 16 dBi. Exacto. Estamos calculando la B. Mira, a ver ahora cuánto da. 23.2. Ahora. Fíjense bien. ¿En qué distancia estamos hablando? 17 kilómetros. Vamos a ver la recomendación. ¿La notaron por ahí o buscamos atrás? 17 kilómetros está entre 10 y 25 kilómetros, ¿verdad? Tiene que tener 25 dB. ¿Cuánto nos dio? 23. No lo satisface. Tenemos, hemos encontrado que el sector 1 no está bien diseñado. ¿Ok? Una de las cosas, y vamos a hacerlo, aunque no es lo correcto, vamos a hacerlo para que ustedes y los que están por internet lo vean. Miren, miren la pantalla. Primero, configuro los CPE a un megabit, lo que dije que no era correcto para no afectar a los clientes. Ahora vamos a hacer la prueba, Adriana. Como vamos a trabajar y decimos, bueno, ya que nos equivocamos con esa antena, 5 CP a un megabit son 5 megabit. Entonces, la P puede trabajar a un data ray no de 11, sino de 5,5. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que el umbral de resección, en vez de menos 90, perdón, en vez de menos 88, es menos exigente, es menos 90. Entonces, cambia y ponle en la sensibilidad de menos 88, menos 90, a ver qué nos va. No, estamos haciendo la que es bajar el data ray. No he tocado la antena. La misma antena, estoy afectando a los clientes. Exacto, megabit en este caso. Y digo que está correcto, pero el cliente está afectado. Le voy a garantizar un megabit nada más. Entonces, no es correcto. O sea, yo tengo dos formas de hacerlo. Una, bajándole los data ray a ellos, le estoy bajando su posibilidad. ¿Ok? Entonces, si yo bajo el data ray, vi que es correcto. Llegué a esa calidad. Pero no es la calidad que se les dijo, que se les vendió. Entonces, vamos a hacerlo como debe ser. Si alguien se equivocó y puso una antena de 16 dBi que no daba, vamos nosotros a poner una antena de 20 dBi. Y cuando digo 20, es porque normalmente las antenas sectoriales para estos sistemas escalan. Hay algunos casos que llega a 18, pero lo normal es 16 dBi y después 20 dBi. ¿Está equivocado? ¿Alguien lo puso mal? Vamos ahora a poner 20, pero primero vamos a arreglar el umbral, porque vamos a seguirnos manteniendo en 11 megabit. Lo vuelvo a poner en menos 88. Si lo vuelvo a poner en menos 88, ¿qué dato me había dado Adriana de más en par desvanecimiento? Que está abajo. Entonces, estamos en la condición inicial. Ahora, si ponemos 20 dBi porque mejoramos antena, mira a ver cuánto nos va el más en par desvanecimiento. No, los 2 megabit ya están subidos porque 5 por 2 son 10. Y ahora lo que voy a volverlo a restablecer con el umbral de menos 88. Pero es que ella, con los 10 megabit, lo que hace es cambiar el umbral. Ella dice, voy a transmitir a 11, ¿qué umbral necesito? Menos 88. Es así como opera. Porque estás transmitiendo a 11, que te dan los 5 por 2 son 10, ¿ok? Dime ahora cuánto te dio con esa nueva antena. 27.2, que es más de 25 dB. Y por lo tanto, yo en mi proyecto pongo el sector 1, que es el que estamos calculando en este caso, el de ustedes va a ser otro, no está bien diseñado. Poniendo una antena sectorial de tantos dB, se resuelve la situación de la calidad de servicio. Es así como hay que operar. Me encontré que esto no está bien. Voy a arreglarlo. Para el producto final. Para el producto final que ustedes van a elaborar. Si se cuenta en algún sector que está mal, como este, debemos corregirlo, exactamente. Y deben corregirlo no restándole flow rate al usuario, sino cambiando antena, señores míos. Bueno, ¿está bien? Entonces, ya hemos encontrado un sector que al diagnosticarlo, nos lo encontramos mal y lo hemos arreglado. ¿Ok? Seguimos. Sector 2. Nos mantenemos, Adriana, con la misma frecuencia, 2450. Con la misma antena de 16 dBi, hay que cambiarla ahora. Porque el que diseñó esto, todas las puso 16 dBi. Lo puso la señal de transmisión, la tecnología es 23 dBm. Las pérdidas de cable siguen siendo 1,5. Este sector 2 son 5 CPE o 5 clientes a 2 megabit. Y la distancia, que aquí son 12, la máxima, exactamente. Ya lo cambiaste. Pero, tenemos que trabajar este AP, como decía ahorita Martín, a 11 megabit. Para que me dé los 5 por 2, 10. ¿Es o no? Y, en mi tabla, ponerlo a 11 megabit, es que el umbral sea a menos 88 dBm. ¿Está así, Adriana? Entonces, vamos a calcular con la antena de 16 dBi la distancia de 12 kilómetros. ¿Cuánto nos da? 26.2. Si yo voy a la relación que recomienda. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Gracias. ¿Ahora mismo? ¿Ellos pudieron oír la conclusión del sector 2? Ah, entonces voy a comenzar de nuevo, disculpen. Caprichos del micrófono. Sector 3, repito, 5 CPE a 1 megabit es lo que tiene impactado con esas escuelas, esas empresas, esas entidades. Una distancia máxima de 15. Por lo tanto, decía, el AP, en este caso, como son 5 por 1, son 5 megabit total, puede trabajar a 5,5 de data ray el AP. Por lo tanto, la exigencia, como yo en mi hoja de cálculo pongo el AP a trabajar a 5,5, poniendo su umbral al umbral de 5,5, menos 90 dBm. Por lo tanto, para este cálculo, Adriana, hay que poner la sensibilidad en menos 90. Vamos a chequear la frecuencia de 2450, la potencia del AP a 23 dBm, la antena transmisora 16 dBi, la de los clientes 24, la pérdida por cable y conector 1,5. Por favor, vamos a calcular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!